¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, estamos transmitiendo en vivo desde Caracas. Continuamos con esta cobertura especial de conclusiones y de nueva cuenta, esta noche tenemos un programa especial de una hora en el que estaremos atendiendo diferentes asuntos que se han quedado en la palestra y que sin duda alguna son de alta sensibilidad para muchos venezolanos, sobre todo de alta sensibilidad a nivel personal y también en el plano legal, un tema del que no se ha hablado mucho, pero del que existen muchas denuncias y señalamientos de la posibilidad de que así sea. También esta noche, además de este caso del que le estoy hablando, le presentaré la última parte de la entrevista con Alberto Chino Carías. Quiero decirle algo importante. Hay una facción de los Tupamaro que se han comunicado con nosotros y se han deslindado completamente de Chino Carías, de Alberto Chino Carías. Dicen que no, que él no es un Tupamaro. Sin embargo, bueno, pues esta es una de las facciones de los Tupamaro. Nos han pedido un derecho a réplica. Estarán el día de mañana posiblemente llegando aquí para decir el por qué se deslindan del chino que asegura ser Tupamaro, como usted lo vio ayer aquí en conclusiones. Pero de todas formas, en lo que eso ocurre, yo quería dejarles saber a usted lo que han dicho una parte, precisamente, de los Tupamaro y que posiblemente estarán aquí para decirnos cuál es su justificación para deslindarse del chino Carías. Por lo pronto, el programa de esta noche se lo presento así. Con claridad y ante el organismo receptor de denuncias porque las denuncias no pueden, pueden hacerse ante los medios de comunicación internacional e internacional pero también deben hacerlas en el Ministerio Público. ¡Jamás voy a retirar a las fuerzas que le garantizan el orden y la paz a nuestro pueblo! Venezuela, represión o imaginación? Denuncias de tortura y maltratos en protestas. Esta noche tenemos doble hashtag, puede enviar sus comentarios, doble etiqueta, sus comentarios a Twitter. La primera media hora de conclusiones es numeral conclu tortura, hashtag o etiqueta conclu tortura. Ya después manejaremos otro hashtag, otra etiqueta, conclu vallenilla será la siguiente etiqueta, numeral conclu vallenilla. La primera etiqueta, por favor, manejela en este momento, hashtag conclu tortura. A mi cuenta en Twitter, arroba fdelrincóncnn, arroba fdelrincóncnn en Twitter. ¡Que liberen a Leopoldo López! ¡Yo! Ese fue el pedido que hizo la esposa del líder opositor detenido, Leopoldo López, en la marcha de Mujeres por la Paz, que también fue convocada por la diputada opositora María Corina Machado. La marcha es para exigir que la Guardia Nacional haga un alto a la violencia que se viene denunciando desde que comenzaron las protestas en todo el país. Otras mujeres que se unieron a la marcha son la periodista Aní Tuper Sosuna, la dirigente estudiantil Gaby Arellano, la ex jueza de la Corte Suprema Blanca Rosa Mármol de León y la actriz Norkis Batista. Así expresaron sus reclamos, escuche usted. ¡Hemos venido hoy como madres, abuelas, hermanas, tías, sobrinas, estudiantes, a recordarles el sagrado juramento que hicieron al ingresar a la Guardia Nacional! Ustedes se formaron para la defensa de la patria, de nosotras, de nuestros hijos, de sus hijos, no para la represión de jóvenes, mujeres y ancianos. Fueron educados, no para aterrarnos, sino para protegernos. Pero también hubo otra movilización, fue la de los pueblos indígenas, campesinos y pescadores a favor de la paz, a la que acudió el presidente Maduro, donde arremetió este miércoles contra los artistas internacionales que se pronunciaron sobre la situación de violencia que vive el país. El presidente los acusó de ser parte de la supuesta manipulación mediática en contra de su gobierno y de no entender la realidad venezolana. En la marcha pidió continuar con la lucha, escuchen. Ahí está la juventud, mira ya. Lista para el carnaval. Luchando. Y rumbeando. Se la consigna, luchar, rumbear y vencer. Que no nos quiten la alegría jamás. Más allá de lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición, bueno, lo importante es lo que dice Venezuela, ¿no? El pueblo venezolano. Las madres que están llorando a sus hijos, las madres en general, de un bando, del otro, del que ustedes quieran. Hay madres que están llorando a sus hijos aquí en Venezuela, que están pidiendo paz, que están pidiendo una investigación, que están pidiéndose castilla a los culpables. ¿A los culpables de qué? De muchas cosas. De agresiones, de homicidios, y de un tema que estremece a cualquiera a nivel internacional y que persigue la justicia internacional, y es la tortura. Y aquí se han denunciado casos de presunta tortura. El día de hoy hemos decidido dedicarle precisamente el tiempo a uno de estos casos. Estudiante de quinto año de bachillerato privado de la libertad desde el 12 de febrero. Y también nos estará acompañando la diputada independiente María Corina Machado para hablar de esto, que ha tenido acercamiento. Le estoy hablando del caso de un joven, y me acompaña a sus padres, de Marco Aurelio Coello. Y les voy a dar la bienvenida, si usted me permite. Le recuerdo, la etiqueta de esta noche es con Club Tortura. Entonces, vamos con los protagonistas. Quiero darle la bienvenida, agradecerles primero por su presencia. Sé que es una situación difícil, dolorosa, complicada y delicada, sobre todo. Mis invitados esta noche, Doris Morillo de Coello y Armando Coello, padres de Marco Aurelio. Bienvenidos ambos, muchas gracias. Gracias, Fernando. El tema de su hijo es muy representativo. Quiero usar la palabra correcta para que no se malinterprete. Representativo, y le voy a decir por qué. Porque nosotros establecimos contacto, esta producción, con tres madres más que habían decidido dar su testimonio acerca de estas torturas. Ninguna de las tres está hoy aquí. Ninguna de las tres está hoy aquí porque nos dijeron que han sido amenazadas. No voy a entrar en más detalles, pero esa fue la explicación que nos dieron. Sin embargo, ustedes deciden estar aquí esta noche y creo que es importante que el público lo sepa. Porque no es nada más el dolor y la dificultad legal que pueda haber, sino también el riesgo que pudiera correrse. Quisiera que nos llevara un poco como madre al momento en que ocurre todo y qué es lo que su hijo le cuenta. Estaremos mostrando un poco de fotografías que nos han dado ustedes mismos. Los vamos a presentar como parte del sustento de esta narrativa que ustedes nos darán. Y le pediré que vaya desarrollando un poco más acerca de esto que ocurrió. Voy a hacer una breve pausa para regresar entonces y entrar de lleno con el tema. Después de esta explicación que les he dado, vamos a dedicar un poco más de tiempo a este tema porque tengo que avisarle a mi audiencia que, aunque aquí tratamos de buscar el balance, y nos había confirmado un excandidato a la alcaldía de Baruta, Winston Vallenilla, iba a estar aquí con nosotros, se le cedió el espacio a la segunda media hora del programa. El señor Vallenilla nos canceló faltando tres minutos, tres minutos para entrar al aire. Qué pena, señor Vallenilla, que a tres minutos se cancele en este noticiero. Nos da mucha pena porque va a perder un espacio el oficialismo que después no nos digan que no les dimos. Tres minutos antes usted me dijo que no. Y bueno, hay personas que lo quieren aprovechar y nosotros se lo vamos a dar. Si hay alguien más del oficialismo que quiera llegar en este momento, aquí lo espero. Voy a marcar una pausa y regreso en conclusiones. Ya vengo. Un saludo. ¡Gracias por ver! Nueva disputa limítrofo, ¿de qué se trata la nueva demanda de Costa Rica contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia? Hoy en Café CNN La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, ¿qué significa para ellos y cómo les puede afectar? Entonces nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristina Amampur te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amampur, los sábados en CNN. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Encuentro en CNN. Lo que sucede en América Latina influye en el resto del mundo. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Conozca a fondo la región a la que pertenece. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Camilo Egaña en Encuentro Hoy en CNN. No todo lo que parece real, es real. No todo lo que parece irreal, es irreal. Luis Vitete, un conocido ladrón uruguayo de 58 años. Acompáñame a conocer hechos increíbles que se asemejan a las historias de las películas nominadas a los premios de la Academia. Un programa especial que mezcla la ficción y la realidad. Historias fuera de cámara, pero que parecen de película. Fuera de cámara, el sábado en CNN. Fuera de cámara, el sábado en CNN. Hola, soy Patricia Llaniot. Somos CNN. Regreso con mis invitados entonces e iniciamos este tema y esta lamentable experiencia. Cuénteme un poco cuándo se entera de lo que le ocurre a su hijo y cuándo en definitiva se dan cuenta que ha sido torturado. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ciertamente, Fernando, el 12 de febrero mi hijo, un joven de 18 años recién cumplido, en marcha asumiendo sus derechos ciudadanos que le otorga la Constitución Nacional y al llegar al sitio donde iban a entregar un grupo de estudiantes, una cantidad de peticiones, ya una vez habiendo expresado todo lo que requerían, se disponían a retirarse del sitio, estaban agrupados en algunos sectores. Él me cuenta que sintió, escuchó una detonación a metros de donde él se encontraba y cuando volteó vio a un joven que cayó, otro estudiante y él salieron corriendo a levantarlo y en ese momento comenzó una gran confusión, gases lacrimógenos. Dice que lo dejaron colocado en una acera e intentaron correr para refugiarse. Él intentó esconderse detrás de un kiosco, dice que había mucha confusión allí. Cuando estaba ya tratando de taparse, sintió que alguien le agarraba por la espalda, ofreció resistencia, dice que mucha, que forcejeó mucho. Para escaparse, dice que le rompieron su franela, logró salir corriendo, se quedó sin franela. Cuando corrió hacia adelante, dice que consiguió un grupo, una barricada de personas, funcionarios con escudos, protectores. Miró hacia atrás y dice que su impresión fue muy grande porque vio que se acercaba un grupo de sujetos sujetos en motos, encapuchados, con armas. Dice que fue muy rápido el tomar la decisión hacia dónde me voy. Intentó correr hacia dónde estaban los funcionarios. En ese momento sintió que le cayó una, una, algo rozó su pierna. Me dicen que eran gases lacrimógenos. Entonces, perdió el conocimiento, no sabe decirme por cuánto tiempo estuvo en el piso tirado. Se estaba asfixiando. Dice que sintió que alguien le echó un poco de agua para que se despertara. Cuando él logra incorporarse, ve que está todo. Él dice, mamá, no puedo decirte cuánto tiempo pude estar yo allí porque yo no tenía una visual de qué era lo que estaba pasando en el momento en que yo sentí que ya no tenía conocimiento. Cuando se levantó, se incorporó mareado y aturdido, intentó correr hacia un lado. Cuando se levantó, él dice que levantó las manos, levantó las manos en señal de por favor, no me hagan daño. En ese momento dice que no vio respuesta de ningún funcionario que estaba con los escudos, que por el contrario se separaron y ellos quedaron como atrapados entre ese grupo de funcionarios que estaba como alejándose y abriéndose y el grupo de individuos que estaban en motos, encapuchados y muy alterados. Cuando corrió hacia uno de los lados, con sus manos en alto, pensaba que iba a venir alguno de las personas que estaban con los escudos protectores a custodiarlo. Me dice, ¿cuál es mi sorpresa, mamá, cuando un grupo de hombres se acerca y me atrapa? Tengo acá una de las fotos que corrió en las redes sociales donde él está con su rostro desesperado, con manchas por acá de sangre, con una oreja roja, pidiéndole al funcionario que, por favor, déjame, yo no he hecho nada. En ese momento le ponen unas esposas, lo pasan por delante de unos vehículos. Él me dice, mamá, cuando me desperté y vi que salía humo y había candela en unos vehículos que estaban delante, el funcionario me puso unas esposas y me paseó por delante de unos vehículos que se estaban incendiando. Desde ese momento fue golpe desde que lo detuvieron y le pusieron las esposas hasta que llegó al sitio donde lo colocaron. Dice que la persona que lo tenía fuertemente agarrado le decía a otro, mételo allí. Allí era un recinto cerrado donde agarraron un recipiente, probablemente, me dice él que era como una botella de refresco. Que tenía olor a gasolina, se la rociaron sobre la ropa y le decían. Déjame hacer una pausa y me dice ahora qué le decían, lo dejamos ahí. Voy a marcar una pausa, regreso para continuar escuchando este relato en redes sociales, arroba fdelrincóncnn, arroba fdelrincóncnn, la etiqueta es conclu, tortura, ya regreso. Si vieras todo lo que me pasó hoy, así que me compré unas cositas, porque se me rompió un tacón, porque mi jefe me miró serio, porque hoy hizo mucho sol, porque me engordé. Y porque mañana, mañana es otro día. Siempre hay motivos para sentirse bien. Ven y visítanos. El Machetazo Express. Ya abrimos en Versalles. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras. Y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com. Y vive la noticia. El 9 de marzo, Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén se disputan la presidencia de El Salvador en la segunda vuelta electoral. Queremos un país donde se pueda vivir y trabajar en paz. Los ciudadanos, hay que abrirle las puertas. El equipo de CNN te informa con detalles sobre el desarrollo de este proceso decisivo para el pueblo salvadoreño. Voto 2014, elecciones presidenciales en El Salvador, el 9 de marzo, en CNN. Estamos transmitiendo en vivo desde Caracas en esta cobertura especial sobre los hechos ocurridos y que siguen ocurriendo aquí en Venezuela. En redes sociales, arroba F del Rincón CNN, la etiqueta conclu, tortura. Allá vengo. Celebra con Showbiz, la noche más aclamada del cine mundial. Con Juan Carlos Arciniegas en la alfombra roja y María Alejandra Requena desde Miami. Disfruta en vivo todo el glamour de los premios de la Academia. Noche de estrellas en Showbiz. El domingo en CNN. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años, hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia. Hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos, para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Lleniol en Panorama Mundial esta noche en CNN. Globo Economía. La actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global. Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en 2013 no pueden ver las cosas un poco mejor. Está difícil. Globo Economía. Los sábados en CNN. Mirador Mundial. Los fines de semana en CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. Guerra mediática o defensa de la libertad de expresión. El papel de los medios en el caso de Venezuela. Realidades en Contexto. Hoy en CNN. La economía transforma tu vida constantemente. Nuestro trabajo es mostrarte qué hay más allá de las cifras. Es más fácil hacer negocio en Estados Unidos que en América Latina o no. Analizar el impacto de los sucesos globales. La crisis en el Medio Oriente dispara los precios del petróleo. Darte soluciones reales. ¿De dónde va a provenir el dinero para mantenernos durante el retiro? Somos tu guía práctica. Para tomar decisiones inteligentes. Esta noche, CNN Dinero. Continúo entonces con mis invitados y nos habíamos quedado en el momento en que su hijo está detenido ya en un cuarto, en un lugar cerrado. Y los guardias le decían algo ahí. Sí, una vez rociado con gasolina, comenzó una tortura y una presión psicológica. O sea, le decían, tú, tú fuiste, dilo, di que tú fuiste el que incendiaste esto, el que incendiaste las patrullas. Dilo, firma, firma aquí. Al resistirse, decirle, no voy a firmar, yo no fui, yo no he hecho nada. Dice que se puso a llorar y le decía, por favor, no me hagas nada. Lo amenazaban. No, no le hagas nada, le decía el otro. Ahorita no, aquí no, aquí no lo quiebres. Te vamos a sembrar, le decía el otro. Pero no lo quiebres aquí, porque aquí se ve, aquí hay cámaras o lo van a grabar o algo por el estilo. En ese momento el funcionario se sintió impotente, me dice mi hijo, cuando vio que él no aceptaba firmar y reconocer que no había hecho nada de lo que el otro le imputaba. Y le dijo al otro funcionario, pásame la colchoneta. Lo envolvieron en una colchoneta con tirro, ok, y comenzaron a darle golpes, todos. Él dice que eran aproximadamente seis o siete personas, con objetos contundentes, palos, logró ver un extinguidor. Le daban muy, muy, muy fuerte. Y bueno, en lo sucesivo, me llama mucho la atención que él me dice, mamá, estaban como muy, como muy, él utilizó la palabra, eufóricos. Yo me imagino que era muy hiper excitado, estaban como desesperados, dando golpes, dando muchos, muchos golpes. Entonces, a partir de ese momento, bueno, lo arrodillaron, lo vejaban. Es un tema complicado, ya hay un desarrollo legal en todo esto, ¿cierto? Se está haciendo una investigación, hay un proceso legal. No sé si escucharon las declaraciones de la fiscal general, donde, pues, no lo negó ni tampoco aceptó que el hecho pudiera haber ocurrido. Incluso dijo que si alguno de los elementos hubiera atribuido este tipo de acciones, pues, que se habría una investigación y que podrían ser sancionados. Me imagino que lo escuchó usted. ¿Qué confianza siente de que se vaya a dar seguimiento correcto a esta denuncia? Fernando, no puedo sentir o no podemos sentir ningún tipo de confianza, porque desde el momento de su aprehensión, él estuvo por doce horas desaparecido. Nosotros no sabíamos dónde estaba. Cuando lograron decirnos que estaba en un listado, estaba en un listado su nombre, pero no lo habíamos visto físicamente. Él estuvo incomunicado por cuarenta y ocho horas. Cuando nosotros pudimos verlo, fue cuando hicieron una presentación, un traslado al tribunal. Y ya en el tribunal, él iba como imputado a una audiencia de presentación con un grupo de jóvenes. Son seis los jóvenes que están en la misma situación de mi hijo, ¿ok? Señor, quería agregar algo, lo veo. Sí, claro. Y esto es un momento en que a mi hijo no le han hecho los exámenes que hemos exigido para saber cuáles fueron los daños físicos que le provocaron con esta cantidad de golpes. Aparte que lo apuntaron con una pistola en la cabeza, amenazándolo de matarlo. ¿Esto ocurrió en el mismo lugar cerrado? En el mismo lugar cerrado, donde a él lo rociaron de gasolina, lo patearon y lo lanzaron al piso esposado. Le caminaron encima sobre los brazos y piernas. Los dolores. Y los dolores, y hoy en día, están muy atemorizados. Tienen dolores que no pueden dormir muy bien, están bajo medicamentos. Y, bueno, ya han pasado hoy 15 días y no se le ha hecho ningún examen. ¿Y el apoyo psicológico? Y el apoyo psicológico no se le ha brindado. Entonces, realmente, esperamos que se reflexione sobre la situación de estos valientes jóvenes. Todo estudiante está actuando en función a lo que dice la Constitución venezolana. Todo lo que esté en la Constitución es válido. Todo fuera de la Constitución no sirve. Y ellos actuaron en base a la Constitución. Y hay que respetar a estos estudiantes y a todos los estudiantes que hay envención. Un último mensaje, Fernando. Sí, claro, por favor, brevemente, dígame. Fernando, de alguna manera, yo soy la representación de muchas madres que no pueden estar en este momento en esta tribuna que usted nos ofrece. Quiero que sepan que por cada minuto de vigilia, de desesperación, por no tener a nuestro hijo a nuestro lado, enviamos un mensaje de paz, de pacificación a todos y cada uno de los funcionarios que golpeó brutalmente a mi hijo. Lo tengo en mis oraciones, en nombre de todas las madres de Venezuela que están en la misma situación mía. Están en mis oraciones. Ellos, sus hijos, sus madres y sus hermanas. Porque como decía nuestro compatriota, el poeta Andrés Eloy Blanco, quien tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Me permito hacer una pausa entonces y les agradezco su presencia, sobre todo el haber estado aquí con nosotros. Voy a hacer una pausa despidiéndome entonces de mi audiencia en los Estados Unidos, en CNN Latino, pero vamos a regresar con la próxima media hora para nuestra audiencia internacional. Continuamos en CNN Español. Ya regreso entonces. Gracias. 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 Bien, bienvenidos. Continuamos entonces con toda la audiencia de CNN en Español en esta segunda media hora especial de conclusiones, en donde estamos tocando el tema de la tortura. Ha habido muchas denuncias, muchas madres que iban a estar esta noche aquí decidieron no hacerlo. Lo que nos han dicho es que recibieron algún tipo de amenaza. No podemos especificar la misma, no podemos tampoco arriesgar la identidad de estas madres. Sin embargo, ya escuchó usted el testimonio de una de ellas y de un padre que nos acompañaron hace unos minutos. Ahora, hay una persona que ha atendido muchas de estas demandas, que se ha acercado mucho a algunas de las madres que han denunciado presuntos casos de tortura en contra de sus hijos. Ella es la diputada María Corina Machado, usted la conoce, me acompaña esta noche aquí precisamente para continuar con el tema. María Corina, sin duda alguna hemos estado escuchándote, te hemos estado viendo muy activa en el tema político, pero esto aterriza más en un ámbito humano, que obviamente tienes un conocimiento legal de lo que pudiera hacerse. Pero quiero que me platiques, ¿quiénes han acercado a ti? Si no me quieres decir los nombres para proteger identidades, está bien, pero ¿cuántas personas se habrán acercado a ti, cuántas madres, para denunciarte presuntos casos de tortura en contra de sus hijos? Bueno, la tortura es una dimensión terrible, pero también debemos recordar los homicidios y los asesinatos. Claro, claro. Y es algo que no podemos olvidar, son dos estudiantes asesinados y madres desesperadas, porque el gobierno quiere olvidar, el régimen quiere pasar la página y visibilizar esta tragedia, este dolor. Calculamos en este momento unos 18 casos de tortura oficialmente reportados por los jóvenes, pero que además, Fernando, tienes que valorar el coraje que esto representa, porque son muchachos que están detenidos en cuarteles militares, donde se traslada el fiscal o el juez, y allí le hacen la audiencia, frente a sus propios agresores prácticamente, porque muchas veces ha sido la propia Guardia Nacional, sino son estas bandas de electivas, colectivos armados. Denuncias de tortura que van desde descargas eléctricas, ser rociados con gasolina, lo reclata ahorita Dori, de manera desgarradora, golpes de todo tipo, fracturas de costillas, huesos, un grupo de muchachos que les amarraron con las trenzas de los zapatos, los brazos atrás, y los tuvieron durante horas con las rodillas sobre alcantarillas, obligándoles a confesar su culpabilidad. Bueno, llega el caso extremo de Juan Manuel Carrasco, que incluso fue violado, y que ha tenido la validez. Esto lo desmintieron, ¿no? Desde el punto de vista legal, en declaraciones dicen que no fue violado con el fusil. Eso lo dijo la fiscal. Efectivamente. Burlándose prácticamente del caso, y este muchacho ha tenido la fortaleza y la dignidad de salir adelante y de explicar que en efecto así fue, lo mismo que su madre. ¿Cómo documentar, María Corina, estos casos, acabamos de escuchar un testimonio, pero cómo documentarlos para llevarlos a un plano legal, como lo ha hecho la señora Doris, que está en un proceso legal, pero cómo documentarlos, cómo poder presentar la prueba que se ha encontrado. Claro, porque además, estos son los 18 que están formalmente denunciados, oficialmente denunciados, pero estimamos que hay por lo menos 40 más, y muchachos que tienen mucho miedo, y sus madres también. Y hoy que tuvimos esta enorme movilización de las mujeres en toda Venezuela, donde estábamos, como decía Doris, cada una de nosotros somos todas las madres, y en particular las madres que han perdido sus hijos, que los han torturado, que están siendo en este momento detenidos o están heridos. Había muchas de las familias allí acompañándonos, pero nos pedían, no, déjennos quedarnos atrás, no queremos que nos vean, que nos identifiquen. Esto me demuestra la crueldad de esta represión, que no solamente ha asesinado y atacado jóvenes, sino que además se ensaña con la familia, buscando que esto se entierre, que nos surja la verdad. Yo lo viví anoche en la Asamblea Nacional, cuando se discutía el tema de la paz, y el proyecto de paz en Venezuela, y yo intervine, porque una diputada había dicho que las fotografías que estaban circulando, y los videos que estaban circulando por las redes sociales y los medios internacionales, eran falsos, o no correspondían a Venezuela. Y yo le dije, aquí está, aquí está, estas son las fotografías de Venezuela. Esta es... Generalín Moreno. Generalín Moreno, una muchacha que murió, y yo fui junto a su familia a su entierro el domingo. Y tú sabes cómo murió. Murió, la lanzaron contra el piso, simplemente porque estaba en la puerta de su casa, caceroleando, tocando cacerolas con sus amigos. Y después le dispararon a su cara a quemar ropa. Yo vi los perdigones. Y eso te demuestra la crueldad, el ensañamiento que hay detrás. Sin embargo, hay que subrayarlo con toda justicia. La fiscal general, cuando se le hizo la pregunta, precisamente el tema de las posibles torturas, ella no niega la posibilidad de que tal vez algún elemento de los cuerpos pudiera haberse atribuido a este tipo de actitud, y que de ser así, sería investigado. ¿Te parece que se abre una puerta para poder presentar estos casos bajo este entendimiento de que ella misma no lo negó como una posibilidad? Bueno, es la misma fiscal que reconoce en la Asamblea Nacional que la impunidad en homicidios a Venezuela el año pasado fue del 97%. Es decir, de 25.000 homicidios en un año, el 97% no tuvo responsable. ¿Tú crees que eso te da algún elemento para pensar que habrá justicia en esta oportunidad? Basta escuchar lo que ha dicho el señor Maduro, las declaraciones del señor Cabello, en términos de quién atribuye la responsabilidad. Están culpando a estos propios jóvenes. A ellos son los que les están obligando a firmar confesiones, como en este momento antes relataba Doris. Es decir, no hay ninguna disposición a corregir y a cambiar. ¿Y por qué adelantarse y no dar un voto de confianza en esta ocasión a que pudiera hacerse un proceso en torno a todo esto? ¿Por qué no dar un voto de confianza? ¿Por qué no pensar que esta vez al abrir la puerta a la fiscal a la posibilidad se toma como una señal positiva? ¿Por qué no hacer? Porque la primera señal positiva es que se acabara la represión. Y mientras tú y yo estamos hablando, siguen reprimiendo jóvenes en el país. Acaba de haber un incidente muy serio en Nueva Esparta. Y vimos lo que pasó con Marvinia Jiménez hace 48 horas en la Isabelica, un caso que tú conoces bien. Sí, lo presenté ayer. Una muchacha que efectivamente estuvo aislada hasta hoy, aislada en el Core 2 en Tocullito, porque no querían que se hiciera público la magnitud del daño físico que esta muchacha sufrió en la cara por los golpes que le daban con un casco tirado en el piso. Entonces, la primera demostración que hay una vocación de corregir es que se detenga la represión de inmediato. Y eso no ha ocurrido. Siguen persiguiendo jóvenes y siguen torturando jóvenes. En esta situación de presuntas amenazas que recibí las llamadas de las madres que iban a estar y ya no estuvieron, ¿te han llegado a decir las madres que han sido amenazadas o que las han presionado para que no hagan nada más con casos de sus hijos se han llegado a pedir ayuda? Sí, las hay. Sí, las hay muy asustadas. Algunas incluso piden que no las llamemos, que no mantengamos el contacto. Es terror lo que existe. Y por eso yo creo que es tan valerosa esta actitud de estos jóvenes y sus familias que han decidido dar un paso al frente. Y eso te demuestra, Ferran, la magnitud de la conciencia cívica que existe en este momento en Venezuela. Cuando tú ves a la mamá de Jimmy Vázquez que fue asesinado anteayer en San Cristóbal y que ahí frente al cadáver de su hijo ella decía no me den el pésame, sigan luchando. El caso de Jimmy Vázquez, déjame hacer una pausa, regresamos con el caso de Jimmy Vázquez porque también quiero hablar un poco acerca, hay denuncias que son reales y hay algunas otras denuncias que no quedan muy claras y quisiera hablar de eso también. Voy a hacer una pausa, regreso entonces, les recuerdo que estamos hablando de presuntas torturas contra estudiantes detenidos, numeral conclu torturas, el hashtag, mi cuenta en Twitter, arroba, F del Rincón CNN, y a regreso. Política del país, lo dice la participación en 19 procesos electorales en los últimos 15 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 plantear que no podemos protestar porque entonces seríamos los culpables de la violencia es el chantaje más insólito más brutal porque lo que termina es sometiendo una sociedad a la opresión nosotros vamos a seguir con nuestra protesta organizada porque así, con una fuerza de este movimiento social creciente que además crece día tras día haremos que estas instituciones reconozcan y que este régimen retroceda y podamos lograr nuestro objetivo que es el cambio político en Venezuela el régimen tenía dos opciones, Fernando frente a esta enorme movilización ciudadana o corregía dramáticamente cambios estructurales o radicalizaba y reprimía y optó por reprimir por lo tanto nuestra única posible opción para conquistar la democracia y la libertad es mantener esta lucha hasta vencer bueno pues ese es el planteamiento de parte de parte de ustedes habrá quienes lo compartan y quienes no yo quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros esta noche tengo que despedirme vamos a presentar parte de lo que el día de mañana estaremos ofreciendo a nuestra audiencia en esta cobertura y bueno también tengo que hacer un anuncio al inicio del programa tú escuchaste que mencioné a Winston Vallenilla que nos habían cancelado tres minutos antes parece que hubo un problema en la comunicación con su equipo o alguien de otro equipo le comunicó mal a él o mal a nosotros Winston Vallenilla está aquí con nosotros lo estoy viendo está en este lugar y obviamente como hicimos un ajuste de tiempo del programa ya le hemos explicado vamos a terminar el programa vamos a grabar con el señor Vallenilla que llegó aquí muy amablemente ya aclaramos la situación con la producción y entonces mañana estaré presentando la denuncia también viene a ser una denuncia a Winston Vallenilla desde el otro lado de la moneda de lo que a él le está ocurriendo me parece que incluso en su propia casa así que se lo anuncio para aclarar toda esta situación y María Corina agradecerte el tiempo y el habernos acompañado y gracias por todo tu apoyo y tu compañía la lucha por la democracia la justicia y los derechos humanos en Venezuela solamente haciendo nuestro trabajo lo mejor que se puede y con pruebas en la mano que eso es muy importante en el periodismo muchas gracias gracias María Corina bueno por lo pronto déjeme entonces hacer una pausa pero al regresar recuerde usted el video que va a ver a continuación en pantalla este muestra el momento de la captura de José Alejandro Márquez en la Calenda en la Candelaria en Caracas al regresar vamos a hablar de su caso sobre todo de las acusaciones de Diosdado Cabello en su contra recuerda usted este es el video del que le estoy hablando y Diosdado Cabello en su programa dijo que era un terrorista un sicario un sicario voy a corregir un sicario que buscaba asesinar al presidente Nicolás Maduro el equipo de conclusiones ha hecho una investigación al respecto y tuvimos comunicación con la familia vamos a presentarle la investigación completa el día de mañana sobre esto y escuchará usted el testimonio de los familiares al regresar le voy a dar un breve avance acerca de esto y cerramos entonces con también parte de lo que nos decía ayer el chino que ahora dicen los tupamaro que no es tupamaro pero el chino se presentó aquí como tupamaro usted saque sus conclusiones ya regreso ya regreso los tupam no todo lo que parece real es real no todo lo que parece irreal es irreal Luis Vitete un conocido ladrón uruguayo de 58 años acompáñenme a conocer hechos increíbles que se asemejan a las historias de las películas nominadas a los premios de la academia un programa especial que mezcla la ficción y la realidad historias fuera de cámara pero que parecen de película fuera de cámara el sábado en CNN la tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes Clix te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia descubre un planeta en constante transformación observando como mentes brillantes crean tecnología extraordinaria grandes invenciones encapsuladas en un solo lugar Clix el sábado en CNN arroba fdelrincón cnn en twitter arroba fdelrincón cnn en twitter regresamos para el cierre de conclusiones un avance de lo que veremos mañana un mundo al borde del abismo una era de temor y sospecha era como si el mundo entero se fuera a colapsar cuando se trazaron límites y se levantaron muros hace casi 25 años cayó el muro de Berlín pero que fue lo que llevó a ese acontecimiento histórico regresa un hito en las series de CNN guerra fría cuando llamaban a alguien comunista significaba que era una persona delitosa como los conflictos globales de aquellos días definen hoy nuestro mundo escucha la historia completa narrada por sus protagonistas veíamos a una persona muriendo y no podíamos hacer nada si hubiésemos invadido Cuba se habría desatado una guerra nuclear guerra fría solo en CNN en el próximo realidades en contexto guerra mediática o defensa de la libertad de expresión el papel de los medios en el caso de Venezuela realidades en contexto hoy en CNN en el próximo cara como ha manejado de Papa Francisco el tema de los sacerdotes pederastas analizamos a profundidad con especialistas en el próximo documentales fue una violación brutal que conmocionó al mundo que expuso el lado oscuro de la sociedad hindú mostrar que la India no es un lugar seguro para vivir y encendió un movimiento que puede cambiar a la India para siempre ahora conocemos más de esta historia directo de sus protagonistas quiero recordarla como toda una valiente Mirvaya Pilar del Valor el domingo en CNN pues mientras continúan los hechos violentos en algunas de las manifestaciones aquí en Venezuela y mientras una parte y la otra parte se culpan de estos hechos y de los desenlaces fatales pues nosotros profundizamos en algunos de los casos particularmente este video que va a ver en pantalla grabado por un aficionado se ve a un hombre corriendo esto es en el sector de la Candelaria de Caracas el miércoles 19 de febrero en el video se observa que el hombre es perseguido por efectivos de la Guardia Nacional el individuo ha sido identificado como José Alejandro Márquez se sabe hasta el momento que fue capturado por miembros de la Guardia y luego internado en un centro clínico de Caracas esa misma noche Márquez murió el domingo presentaba varios golpes en la cabeza y su familia acusa a la Guardia Nacional de su muerte sin embargo el gobierno calificó a la víctima de sicario y lo acusa de querer matar al presidente Nicolás Maduro la familia de Márquez estuvo aquí conmigo precisamente desmiente la acusación escuche definitivamente creo que quieren evadir la responsabilidad que tienen con respecto a la muerte de mi hermano ellos están evadiendo su responsabilidad están satanizando la actividad que realizaba mi hermano y no es otra la intención que evadir su responsabilidad si así hubiese sido que no es el caso y nunca hubiese sido el caso en todo caso tendrían que haberlo detenido y iniciar una averiguación una averiguación con él vivo no con él muerto mañana conclusiones le presentará una investigación especial en torno a este caso particular esta entrevista completa con la familia y muchos elementos más que se suman a lo que hemos recopilado y que contradicen el señalamiento de que se trate de un sicario por lo pronto gracias por haberme acompañado esta noche el segmento del chino lo vamos a presentar mañana porque también ahora hemos recibido un comunicado por parte de empresas polar que fue mencionada la empresa polar por parte del chino en su alocución diciendo que estaban de alguna forma manejando el tema comercial en su empresa así que con toda justicia mañana le presentaré estas dos partes soy Fernando del Rincón gracias y buenas noches que viva el pueblo venezolano que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva yo quiero explicar aquí que este es un acto no para la consigna no para la consigna no para la consigna